Sublime Sublime Vamos llegando al Roxy Ya no alcancé a checarme esa canción Por eso la estoy grabando ¿Listo? Si escuchan Don't be your friend The wrong way Obviamente si te late Sublime Sabes que no es el vocalista original Porque murió De una sobredosis De chiva llamada Heroína Pero ya después se volvieron a armar Casi todos Con nuevo vocal formaron Sublime Of Ron Se me hace que se llama Wow Wow No 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!